¿Cuándo puede? Esta conchita Si, acá está Le encontró el teléfono 894-12-63 No puedo Mandarle el número ¿Por qué usas esos vocabularios? Están en... No mamita No mamita Carajo 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 ¿Dónde está? Carajo 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 Por aquí Ahora como yo soy de huevo ¿Qué? 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡La mierda! ¡Qué daño hacen! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué ya está ahí? ¿Qué ya está ahí? Cuca seca, cuca seca, cuca seca. Cuca seca, cuca seca, cuca seca. Cuca seca, cuca seca. Cuca seca, cuca seca. Tengo que tomar el tren Porque si no hay un tren Se marcha y me jode ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¡No! ¡No vola! ¡Maldita! ¡Tazo, mierda! ¡Me mató el rubín! ¡Tazo! Recién me acabo de caer y ya empiezan a matar ¡A la mierda! Ojalá que no pase igual cuando me caiga y... Me voy a acercar mejor a él ¿Ves? Acá lo pongo en los poliles y se me escucha más cerca ¡Tonto aquí! ¡Maldita! 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 No tengo ningún ganchito No sé por qué ¡Au carajo! Yo No te voy a ver Ater... Uh... Ater... I don't know how to say your name Jackson Terry... Terry... Anna... Jackson Señorita de Diana, no sé si te conozco I promise I'm going to die quickly Oh my god, this energy has been slow I'm coming for ya Nope Oh my God, my Hercules, how did he have to... I'm going to die I'm going to die Thank you Where are they shooting now? I'm going to die 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo entró este cuncheo? ¿Qué pasa? Vale Fuera mierda ¿Qué pasa? 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 Yo vayemos a eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!